Durante la mañana de ayer, estudiantes de psicología se manifestaron en las puertas del IPLA en repudio al operativo que realizó aquel organismo junto a la policía provincial el viernes durante la fiesta del día del estudiante en la facultad. Los alumnos se concentraron con pancartas y pasacalles en defensa de la independencia universitaria y al cabo de media hora de protesta fueron recibidos por el ministro de seguridad ciudadana, Mario López Herrera y la titular del IPLA, Clara Tapia. Los jóvenes plantearon su malestar por el accionar policial y señalaron que analizarán iniciar una demanda penal puesto que los efectivos no contaban con ninguna orden de juez competente ni con el permiso de las autoridades universitarias para ingresar al predio y eso está prohibido por ley, según detallaron los jóvenes. El martes, el Consejo Superior de la UNT repudió el incidente. Por su parte, el gobernador José Alperovich reconoció ayer que el IPLA se equivocó y dijo que se investigará lo ocurrido.